bueno amigos sean muy bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy acá a nuestro canal pasión por guate espero que este contenido sea de su agrado y nos encontramos en en los cultivos de doña maría así entonces ahí se encuentra mi papá ahora venimos a ayudar a doña maría a limpiar lo que es el tal en la hoja y el joyo de la milpa porque ya aproxima la siembra de la otra milpa hoy venimos a ayudarlo a limpiar para que una semana ya puede sembrar no ya entre dos días ya mi tía ahorita no puede explicarnos cómo quiere el trabajo porque se encuentra enferma desde la conexión de la de la garganta entonces ella sólo va a estar haciéndonos seña porque le duele mucho la garganta mala entonces nos pidieron nosotros de que quisiéramos este trabajo por ella quiere apresurar el tiempo entonces el trabajo ya lo empezamos amigos así como quiere la abuelita vamos entonces ya la tienda se viene y se sienta acá acá entonces ya de aquí a mañana se puede ya sembrar porque ya no tiene sombra lo que es el no tiene sombra lo que quiere es lograr la otra cosecha la de jueves entonces nosotros el canal estación por guate estamos para servirle manualmente a las personas media vez ellos quieren y pidan su ayuda pues ahí estamos a la orden nosotros nosotros podemos apoyarlos solo con mano de obra ahora tratándose en capital pues ya serían los que nosotros pediríamos asesoría a otros amigos pero en nuestra mano de obra pues ahí está la orden entonces el limita puedes hacer esto ponerle que marcelo solo vaya quitando la punta tú le vas quitando la hoja que está verdecita nada más la seca que está o quitarle la punta tú y yo voy a espérate voy a darle yo así si puedes cortar entonces ahí ahí te voy a dejar toda la punta que voy a dejar yo me voy a armar para que no se quise ahí está y le estoy echando este calcate para para una para una vaquita va ayudamos ya eso dale ahí te van a dar claro ya vieron que roberto tiene ganas ahí está doña tona que puede dar su comentario porque no se va a sentir a venir ahí jajaja y debemos mirar nosotros el chifú o no yo miro que como que no siente el sol y yo pero estoy aquí jajaja pero ahorita sentimos pepe no una gran luna jajaja una gran luna que solo una tarde vamos a hacer el gran contacto que vamos a pegar hasta acá y por ahí porque ya solo la punta venía escoltando me mostrá ahí un chavo todavía un chavo todavía un chavo un chavo sabes igual vamos y yo voy tirando la hoja no pero yo salgo a dejar la punta que ahí ahí lo puedes dejando el montoncito ahí lo puedes dejando y esas puntas roberto para que lo quieres pues ah para que crees esas puntas ah o sea que nosotros llevamos el registrado para los chivos o sea que tratando de hacer ese trabajo todos nosotros también tenemos ventaja en la prestación de esto ajá y después ya que nosotros ahorita por el momento ya tenemos espacio pero aprovechando de que está este este alimento para el ganado pues se le da a ellos y yo pensé que no no necesitas nada esta comida para el ganado es como que Marcelo te dejara campero ah no no vas a comer más de la pesca buena leche mañana buena leche yo pensé que lo tiró lo que mira Marcelo primero la lechería si 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 las vacas con este 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 esta punta de milpa da mejor leche ah si es un poco más de remunión pero yo he visto que hay bastantes que solo siembran la milpa y lo muelen en una máquina ah con todo el otro y pico y que todo se va moliendo ah si si eso es bastante montañoso para los que tienen la comunidad de tener osos una picadora ajá con una picadora ahí lo aguardan ahí lo pueden almacenar pues hay que envolcarlo para que no se friegue ajá en una bolsa de plástico lo echan el montón y cada vez pero eso ya he visto ya lo verás ahora quedando la mazorca toda semana ahora quedando la mazorca ahí va ya va vale ha 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 ya aquí hasta que se le ha aquí hay ah 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 Bien bonito queda la maceta Entonces ya vengo yo al rato y lo llevo porque aquí tiene que quedar esto limpio Ya de aquí a pasado ya venimos a sembrar el maicito Ya no va a costar la chusea El salvadoreño va a la chusea Ahora nosotros acá en Guatemala la coa Entonces en cada lugarcito tiene un cambio en la herramienta que se usa Entonces usted no desperdicia la hoja No por el momento no porque estamos haciendo una labor bien excelente Muy aprovechable Vamos dejando limpio Por la razón de que ya queremos temblar para la abuelita María Que es mi tía María Ortiz Entonces ella es una señora viuda Y quiera o no me da y me satisfecha de ayudar a las personas que son viudas Ajá porque mayormente que el esposo ya murió hace años Entonces esto es lo que podemos hacer nosotros con las personas Ayudarlo personalmente Ajá Y si ella algún día tenga facilidad de arreglar su tacita y tenga el material ahí Nosotros le podemos echar la mano Nada cuesta media vez uno tiene las ganas del buen deseo Ajá Entonces así es amigos Aquí en Guatemala aprovechamos la mejor semilla Esta es la mejorada va Entonces es una semilla comprada Y ya no es la pura criolla Antes teníamos la pura criolla ¿La pura criolla va Marcelo? Sí, la semilla criolla Dice mi papá que se llama el 520 El 520 Y hay otro que es el huete rosado Este es el 520 Ah, es el huete rosado Ajá Ah, el huete rosado Aguaqueño también Y el arroz El arroz parece que es idéntico al cuarentena Ajá, al cuarentena Ya no es que sea a misa de usted Ah, sí, a la otra misa Pues pronto estaremos trabajando allá El mismo sistema le vamos a hacer Porque quiero aprovechar toda esta hojita Sí Gracias 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 Y me parece que yo lo estoy ahora bien fuerte Mi amigo, así como ven el trabajo está quedando así bien bonito Y creo que dejamos un pendiente para mañana Y terminamos para que podamos sembrar ya la misa Sí, ya la hora ya calentó a Margarita Ah, bueno, entonces ahí algún comentario Tony Bueno, pues nosotros hemos venido aquí con esta doña María Vea, siempre apoyando en su trabajo, de verdad Como ella es una mujer viuda, de verdad Necesita de ayuda de nosotros, pues Pero nosotros siempre le venimos a ver Nunca le hemos abandonado, de verdad Y por ese poquito ¿Cómo se llama? Bueno, yo les pido de su apoyo a ustedes Que los que nos miran Espero que les vaya a gustar este video No se olviden de dejar su like y su comentario Excelente, Vilma Pues gracias amigos Espero que les guste a los paisanos Estamos aquí en la milpita Que es de mi tía María Estamos apoyándolo Yo le regué esto desde pequeño Le vine regando Ahora lo que yo no hice fue Trabajarlo en el asagoniado Pero ahorita me estaba diciendo Que quiere sembrar la otra milpa Entonces yo le dije que En este modo Si se lo podemos acelerar el tiempo Entonces de aquí a mañana Ya se puede sembrar fuerte Y como lo ven Ya vamos dejando bien limpio Esto se va a recoger Toda esa puntería Entonces aquí estamos ya Camino hacia la casa Porque ahorita ya son ¿Qué hora son, Gaby? Son las 12.47 Entonces ya está la hora fuerte Hasta nos pasamos Entonces el jornalero A las 12 en punto sale Pero nosotros no le vamos viendo la hora Así es amigos Entonces nos vemos en otro video Y hasta la próxima Adiós amigos Adiós Y hasta la próxima ¡Gracias!